Víctor, una pregunta. Quien te cita, quien te cita. Hola amigos de Generación Pentecostal, mi nombre es Máfero Restrepo y hoy nos encontramos con... Kevin Ascaniopo Aurelio Asa María Leonard Chinchilla John Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Tú tienes novia. Quieto, quieto. ¿A ti te gusta a alguien, Dana? ¿Por qué esta pregunta? Estás soltera. ¿Y a la orden o no a la orden? Puede ser. ¿Pero si debe gustarte a alguien? Tampoco, de hecho no. ¿Tienes los sentimientos muertos? Sí. Ay no. Si te gusta, mirale la carita, ¿no? ¿Tú tienes algo? Aún no tengo, gracias a Dios. Vamos esperando. ¿A qué edad te gustaría casarte? El 26. ¿Por qué tan lejos? Ah, porque hay que estudiar. Muy bien, muchacho centrado y este. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? O sea, solamente habla la Biblia, o sea, uno sabe que no fue casado porque dice que tenía don de incontinencia. No, quien tenía don de incontinencia era Pablo. Ah, perdón, me equivoqué. Ahí sí tengo que decirle que con toda la sinceridad me corcharon. No, creo que él era, eh, tenía el don de incontinencia, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ese era Pablo. Pablo, ¿verdad? Pablo, Pablo, Pablo. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Él no era casado. Sí, él era casado. El apóstol Pablo tenía el don de la incontinencia, ¿cierto? ¿Pablo? El apóstol Pablo, creo. Sí, pero estamos hablando de Pedro. Porque en la Biblia dice que habla acerca de que estaba enferma. ¿Quién? La esposa. No. No sé. Se volvió a acorchar. Hay que leer más la Biblia. Pedro era casado. Ajá. Déjame recordarme un poco. No, ya te soplaron ahí, ¿cuál recordar? Ya te dieron la suegra. Ah, creo que el señor mencionó a la suegra. ¿Y qué pasó con la suegra? Porque la Biblia habla de la suegra. Completamente. Claro. Por su suegra. Ahí no hay más nada que decir. Jueve por su suegra. Por su suegra, más nada. Sabemos que él tenía esposa porque Jesús sanó a... A su hijo. Su... E... Gra. A la suegra. A la suegra. A la suegra. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Según la Biblia, explícitamente no nos dice que él era casado, pero si hay un pasaje que nos habla que el señor sanó a la suegra de Pedro, entonces podemos deducir que estaba casado. Excelente respuesta. La Biblia no nos dice por ninguna parte que él era casado, pero dice que el señor le sanó a su suegra. Excelente. No dice explícitamente que se ha casado, pero no dice que tenía suegra. Entonces por el hecho de saber que tenía una suegra, tenía esposa. Muy bien, un aplauso. Pues en la Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Se saca a conclusión que Pedro tenía esposa. Muy bien, felicidad. Excelente respuesta. Es porque el señor le sanó a la suegra. Muy bien, bravo. ¿Y quién te lo dijo? ¿Y quién te lo dijo? Revelación de la verdad. La pregunta de hoy, ¿cómo sabemos que Pedro era casado? Le envió a John Gleider Cáceres. Si tú tienes una pregunta, puedes dejarla en los comentarios para así realizarla en los próximos videos. Esto es Gp Plus y en nuestro canal de YouTube, Jennifer Vélez nos comentó, bendiciones desde Ecuador. Gracias por enseñarnos algo nuevo cada sábado. Jason Durán nos dijo, una forma muy divertida de crecer en el conocimiento. En Facebook, Jennifer Maciel nos dijo, los felicito por esa forma tan dinámica y especial de transmitir aprendizaje. Dios les bendiga. Jimara Cortés nos comentó, me encanta verlos, son los mejores. En Instagram, Eida nos dijo, me encantan sus videos, son súper divertidos y he aprendido mucho. Adner Vélez nos dijo, bendiciones desde Suiza, muy divertidos los videos. Tú también puedes dejar tu comentario, que lo estaremos leyendo en el próximo video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, activas la campanita para que seas el primero en recibir nuestro contenido. Yo soy Máfer Restrapo y nos vemos el próximo sábado.